El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan, solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y... ¡Es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Globysho! 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 Let's go, my boys! ¿Cómo estás, chiquito? Bien, 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 bien. Venimos de meterte en la humillada. ¿Qué te parece este mapa con estas tropas? Histórica. Histórica, ¿eh? ¿Nos puede tocar al globo de oro, por favor? ¿Te imaginas? Estaría muy feliz. ¿En serio? ¿Te lo imaginas? Molaría mucho, la verdad. Toca. ¿Qué manera de limpiar tiene este señor, eh? ¡Qué prodigio, tío! Está muy bien este tío, eh. ¿Tú lo de los billetes que es, Nightlands? ¿El tío con los dos dólares? Pues no lo sé. Que sí, lo sé. Para gastar dinerazo. Ahí va a armar, ahí, de alguna manera. Para gastar mon... ¡Este mapa... Mete miedo al del tren. Este mapa miete... Miete... Miete sustos. Mete miedo al del tren. To the poke. Yes. Esta... Complication. De momento vamos... Un más outshitting, eh. Yo no me corto. Yo no me corto y me la pena. Yo no me corto y me la pena, eh. Tú con uno aguantas ya. Vamos a enviar un poco para que... Tenga problemas. Sí, el tríscol. ¿Te lo comiste? Tira, toma el parculo. ¿Te lo comiste? No. No me lo comí. ¡Ugra de bloons! A ver quién... ¡Qué sólido voy! ¡Cabrón! ¡Qué sólido! Dan vueltas al largo. Estoy bien, perro. A ver, a ver, a ver. El que tiene que limpiar ahí, eh. Venga, va. Venga, perfecto. Qué bonitos son los globos cuando limpian, tío. Las unidades, ¿no? Me refiero. Voy a poner unos labillos. Vamos a poner a... ¡Labillos! Partida... No te creas que me gusta mirando, eh. Es que no hay una unidad de late. A ver, ya. Bueno, va a ser a putas hostias, ¿no? Podemos confirmar. No hay una unidad cara. Cuidado. Defenderemos todo, la pregunta. Sí, ¿no? Hostia. No puedo colocar ningún tipo de tropa o me voy a la mierda gastando de dinerazo. No te entro nada, eh. El Price Ghoul es increíble. El Price Ghoul jode. Jode muchísimo. Hostia. Que si jode, va. Un poco, ¿no? No gasta. Gasta, gilipollas. Hostia. Gasta, cabrón. Gasta, perra. Tengo que gastar un poco, tío. Lo que hay. Gasta. Tampoco me voy a morir, ¿sabes? Gasta, gasta. ¿Ya gastaste, perro? Sí. Me gusta. Me muero. Me gusta que sufras. Tengo mucho mi mapa. Tengo mucho mi mapa. Hay algo que suena feo. Tengo mucho mi mapa. Ahí te va un petardo. Hostia. Te va un petardo. A ver, a ver. A ver, ¿cuánto? 140. ¡Pum! Wow. 117, bueno. A ti no entra nada ahí. Tienes ahí a tres abuelos pegados. Pero si tengo yo también tres. Bueno, pues tiene pinta de que voy un poco mejor, ¿no? Este tío ya tengo que ir loco, ¿no? No me ha gustado, la verdad, chicos. No me ha gustado el tenicio de vídeo. Venimos de su canal, de meterle dentro de dos. Buah, qué locura. Vale, has puesto el que te cuento. El que te cuento. El que me cuentas está ahí de puta madre. Si tú has puesto el otro, tampoco te calientes. Claro que te digo. Se te puede llegar a complicar, ¿eh? No, hostia, no muero, no muero. Pozo, pozo. Los stuneas. Claro que los stuneo. Y los puedo volver a stunear. Y puedo meter a este señor aquí. Venga. Hostia, qué paliza. 150. Qué locura. Tune de stuneo, ¿eh? ¿Qué? No vale para nada, qué cojones. El perfect. Bueno, 0-1, va. No pasa nada. Se puede remontar. Tienes caracol, que hace mucho que no jugamos. Sí, dale, dale. Un tirachuelas o algo. Dos barcos. Es que siempre toca lo mismo. Es imposible que sea random. Eh... Madre. Otra vez el bicho este, tío. Hombre, el pick es completamente increíble. Estos los cojones, macho. Hay picks y picks. Hostia, estás ahorrando. No te creo. No. Ah, vale. Yo la estaba mandando como un enfermo. Tiene como manda el tío, ¿eh? Sí, 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 sí. El tío gilito. El tío lo estaba pasando bien. Lo estaba ya empezando a pasar bastante bien. ¿Puede poner torretas? Vamos a meter esto aquí. Porque tiene pinta de que... Claro. Tiene pinta de que salía. Tiene pinta de que... Disparen, por favor. Disparen. Algo puede llegar a defender. Se te cuelan. Sí, se me cola alguno. Pero bueno, me las supo. Vale. Estaba mucho mejor puesto el tuyo, ¿eh? También te lo digo. Muchísimo. Sí, sí, sí. Al mío la hostia. Este tío también puede ir bien. A ver. A ver cómo va eso. Este tío va bien, sí. Lo defiendo, ¿eh, perro? Muy bien. El tío es increíble. Eso sí, dinero. Voy como el culo. Dinero 0%. Tenemos 0%. Yo creo que con este señor aquí... Iremos ya bien, ¿no? Para un ratito. Vale. A mandar. A mandar. Como un loco. ¿Cómo corren, eh, poker? Oh, buen Dios. ¡Pum! Yo se corren, pa. Me necesito ganar esta como el comer, ¿eh? 30 de vida, vale. Yo voy con el Superman de puta madre. Va a que engañarme, ¿no? No, no es necesario que me engañe, la verdad. A ver. A mandar. Ah, voy bien, ¿eh? Voy bien. Voy bien. O sea, voy demasiado bien. Sí, bueno, con 31 de vida, pero... Pero ahí vas, ¿no? No, vamos, como que se te cuelan a ti más. Sí, ahora mismo sí. No sé por qué. Sí, cuando empieza a disparar... Porque como te has mandado más... A ver, daño por segundo, tengo yo más que tú, ¿eh? Cuando empieza a disparar así jodido, le cuesta al chaval. Esa es la realidad. Pero cuando dispara a línea recta... Vale. Todo lo teníamos seguro, ¿eh? 31 de vida, qué suerte, tío. Vamos a meter... Otro buen hombre. Tienes muchos. Vas a tener que poner otro y otro de estos. Ah, me gusto. Asegurar. Y yo creo que... Hasta... Otro más. En este ladito. Tienes muchos. Sí, señor. Daño por segundo. Tengo infinito más que tú, ¿sabes lo que te digo? 100%. Daño por segundo. Sí, DPS. Detraída, además. Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo defiendes esto, tú? ¿Yo? Sobrao. Hostia, pues yo voy jodido, ¿eh? Yo sobradísimo, chaval. Qué locura. Sí. Los charcos, tío. Hacen mucho los charcos. Daño por segundo. A ver con este tío. Daño por segundo. Daño por segundo. Verde tengo que tener más que tú. Eso es lo único que tengo claro. ¿Mil? 1800. ¡Bah! Pero tengo ahí a Tutankamón disparando, ¿eh? Eso es verdad. Tutankamón da miedo. Da bastante puto miedo. Sí, pero se empieza a rayar el tío. ¿Qué disparará ahí? Ya está, joder. Hostia, ¿qué me envías? Pues de todo, hijo. De todo lo que te puedo mandar. Tú vas de puta madre, ¿eh? Todo lo que te puedo mandar. Y a mandar. No tengo miedo a éxitos. Joder, macho. Qué locurita. Ok. Concentration. Vale, tienes el láser. Es que creo que me paras todo Wow A ver, ¿llegó algo? Sí Muy bien defendido, eh Wow, me he llegado hasta el final, la línea recta, eh Me cago en la madre que me parió, chaval Increíble ¿Cómo suena eso de feo? Me juego en la puta, tú Hostia, ¿y tú por qué lo defines también? No entiendo Hostia, se te complica, ¿no? Se podía haber liado, sí Se podía haber liado hasta que de repente Pues te voy a poner una sorpresa, ¿vale? Así, por la cara Hostia, puta Ya, eso, eso Mentalmente ha tenido joder, eh Sí, sí, sí Mentalmente está re bien Pero tu vida me da chance a soñar, ¿sabes? Me la pela Me la pela Mi vida me la pela Ese tío ya es una locura, eh Mira la cantidad de vlogs que vienen Acojona Hostia Lo que viene, ¿no? A ver, tengo un doble también No, muy bien, muy bien, muy bien La de billetes que me acabo de dejar, chaval Sí ¡Soñamos! Soñamos en grande Hostia, tienes muchísimos bichos, ¿eh? Sí Otro Tengo igual que tú Tienes más que yo Sí No, tienes más que yo Ahora mismo tienes más que yo Tienes pingüinos esos de mierda Vale, verde Así que tienes que estar cerca de los 2.000 3.000 3.000 4.000 He pegado una remontada histórica, ¿eh? 4.300 ¿Qué bien he hecho? Ninguna Me la pela Hostia Hostia, tu puta madre Estás enriquecedor a sus 30 de vida, chicos ¿No? Inténtalo No veo ataques, Milans No, chirado ¿En serio? Sí A ver ¿Cómo te pondrías de nervioso Si te cae un templo en la cara? Imposible O sea, yo sé que tú Te estás fundiendo Absolutamente todo Hostia 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 Madre mía Madre mía Madre mía Que paliza ¿Lo freno? No, lo freno en la vida No, no, no Ni de coña Ni de coña ¿Has ahorrado 100.000 de esos o qué? Tenía 80 cuando me has atacado 80 ¿80 qué? 80.000 80.000 En blanquito ¿Qué he hecho yo esta partida, chicos? Pues meter trampas Meter mierdas ¿Cómo vamos en partidas? ¿Cómo has tenido tanto dinero? No lo entiendo Me estoy viendo superado, ¿eh? Por el abuelardo, tío Tío, vos, porque no he mandado No he parado de mandar desde el principio, ¿verdad? Hostia, este mapa es jodido No me has dejado tú, cabrón Ese verde, ese pedazo de robot Joder, que humillada, loco Es que te he metido dos robotacos, ¿eh? ¡Mama! Yo no esperaba tanto dinero, es imposible Pues has estado jodido toda la partida con 30 de videla ¡Ay, que no llega! ¡Ay, que no llega! En serio, me jodiste Me acabo de quedar, loco, ¿eh? Vale, vale, bestia, ma 2-0 Ya, me lo he currado, ¿eh? Me lo he currado, es una gran partida Sí, tío Prima absoluto, tío ¿No serás Stephen Hawking? No, Stephen Hawking va en silla de ruedas Yo ando Y va ¿Y te has puesto un barco? Sí Me arrepiento un poco, la verdad Voy a meter esto ya, porque tiene pinta de que esto va a escocer La habitación de los barcos es camerino, ¿no? Lo va a escocer infinito, tú La habitación de los barcos era camerino Sí ¿Por qué? O sea, que sí se llamaba así Camerino Camerino Sí, bueno Tú eres feliz, un camerino Voy a dar este botón ¿Camerino era? Pues camerino, sí Buen Sielf, buen Sielf, ¿eh? Muy bueno Muy importante, ese Sielf, la verdad No, pero los camerinos es cuando vas ahí de famoseo, ¿no? Por ahí, ¿no? Que no Un camerino es la habitación del barco No No, que va a mis cojones 27 Tiene otro nombre Claro Eh, sí Hogar, no te jode No, tiene otro nombre, tío Hogar Que lo pongan ahí por el chat Guau Si lo saben Tío, pensaba que un tío como tú iba a saberlo Tío, camerinos, coño Camerino Eh, perdón Ah Camerino es donde se cambian los actores Claro Perdón, perdón Y... ¿Lo otro? Empieza también cam... Cama... Sí, sí Que vamos a quedar de gilipollas Cama... Tío, empezaba por cama Cama... Camarote, coño Pues me comes a cipote No me lo puedo creer, de verdad Todo esto para eso En serio, o sea, ¿ha acabado de ocurrir esto? No te puedo creer No te sé, tío Win02 Estoy aquí jodido, tú Tengo que inventarme algo Ah Ha sido increíble, la verdad Hola, a los de botón Te muero La verdad que yo estoy viendo cosas Menos mal que está el CL, porque he desconectado La verdad Yo he visto como se te colaban infinitos No, no, no No flipes Este tío va a ayudarnos algo Imagino, intuyo Verde, debes de tener más Pues sí, tío O sea, eres el primero que dice que camerino es el dicho eso Sí, no, no Es un normal, profundo Sí, sí La cosa está mal Mira, si yo lo justico para no cagarme encima, te lo juro Pero Joder, tonto Ya lo sabes Yo he retrasado Pero tienes un imperio de la nada Eso no te lo puede quitar nadie Eso es verdad Un tonto con suerte, ¿no? No Pero yo le voy a dar a este botón Con suerte La verdad que el nuclear va muy bien Y esta parte tiene que ser mía No se me puede escapar en la vida Estoy flipando bastante con tu nuclear, ¿eh? Hostia Porque no estoy flipando tanto Es con el daño que te estoy haciendo ahora mismo Joder, joder A ver si hacemos algo, ¿eh? Hostia, hostia, hostia ¿Qué dices? Que me ha entrado Es ridículo Madre mía, chaval De arriba Como pilla mi colega El escudo también está abajo Bueno, yo creo que con esto voy a ir muy sobrado ahora mismo, ¿eh? Mal, mal Lo hice mal Tenía que haber subido el de arriba ¿Qué tal más? Bueno Al fin Ahí vamos, Spoke Ahí vende este tipo Hostia, has puesto voz de Bonchi, ¿eh? ¿Sí? Sí No creo Te lo prometo No te calientes No te calientes No te calientes nada ¿Lo paras bien? Totalmente Joder, tío Qué suerte A ver Te mueres No A falta ver el crumoro A ver ¿Es escudo? Escudo, escudo, escudo Escudo, 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 escudo Escudo Que ataque, ¿no? Imparable Dos, uno Sigan No me ha hecho ni putísima gracia La verdad O sea, de hecho Me he quedado amarelao Después de esa Me he quedado jodido, ¿eh? Me he quedado yo peor con el Robocop ese que pusiste tú Tres, uno Uno, ya Que me ha tocado la polla Tengo que me ha tocado la polla Porque lo tenía como bastante controlado ¡Eh, torreta de mierda! Vete a la mierda ya Pesao A ver Tenías Dos fenis asquerosos Y dos barcos pochos Todas las putas partidas Mira El viejo este Ya Lo he dicho yo Y no me haces caso ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Sí, darle para atrás Y volver a darle Yo qué sé Hostia, tenemos ¿Eso qué es? ¿Price gulde? No Eso es que no cobre Toma Gilipollas Hala Llevo con 0,40 años Abuelillo le cuesta Tito con 250 la vida Sí, no me da dinero Es increíble Vale Pero bueno Puedo empezar a poner torrecas este tío ¿No? A ver Lo de arriba sí que no tengo ni puta Dede que es ¿Cuál? El lobo ese de mierda Yo sí Yo sí, cabrón Oh ¿Eso es lo que es? ¿Ya lo has aprendido? Sí Rápido A ver, dime Dime lo que es No te lo voy a decir No, si lo estoy viendo ya a mi cara Lo estás viendo Vale, pues la mitad del precio Qué bien hecho, eh Qué bien hecho Y dura bastante Dura bastante Viene muy bien Pues para enviarte ahí un ataque de 8 Pues te cuesta la mitad Y este tío es la hostia Te cuesta la mitad Partida de inspiradoras me gusta Aquí que va la gilipollas Enviamos Me la perra Yo ni te he mandado Todavía no te he mandado nada Uy Miss click Vamos, ciel Miss click Creo que aguanto todo esto Voy muy volando La aspiradora mola Voy muy volando Tres bichos de esos Totalmente Toma No cobres Yo vivo sin cobrar la vida Nada, no cobro Viable Es como ralentizar la partida 1-2, ¿no? Creo que te remonte, ¿no? Un 0-2 Pues descuídate Mira como chupa la mía No necesito más refuerzos Pero ya Pero ya Pues no cobras No cobro Me voy Entra mogollón Esta aspiradora no chupa No estamos nada mal Me acaba de gustar mucho Lo que hago Tu prima Tampoco le da ahí Prima es un poquito Me ha jodido este Mucho Si ganas, ganaste Sí A mandar A mandar globos Y también me voy a mandar Ten cuidado Pues nos vamos a la mierda Me valen muy baratos Yo tengo mucho 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 Pozo 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 Pero yo tengo una aspiradora de la hostia Y no hace nada Te mueres tú, ¿no? Deberías No hace nada la aspiradora, loco ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Para de tu madre, tío! ¡Qué paliza! Mucha boca Pero poco come Joder, macho Así está de un vaca, tío Tres uno más ganado Venga, chicos Nos vemos en el siguiente ¡Ya! ¡Jua! Victoria Eh... Venga, camarote, va Venga Venga, camarote Venga, camarote Venga, camarote